El Evangelio de San Lucas El Evangelio de San Lucas Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón Hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel Y el Espíritu Santo estaba con él Le había sido revelado que el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo que no vería la muerte Antes de ver al Mesías del Señor Impulsado por el Espíritu fue al templo Y cuando entraban con el niño Jesús y sus padres Para cumplir con lo acostumbrado en la ley Simeón tomó en brazos a Jesús Y bendijo a Dios diciendo Ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel Su madre y su padre estaban admirados por lo que se decía del niño Simeón los bendijo y dijo a María su madre Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten Y será como un signo de contradicción Y a ti mismo una espada te traspasará el alma Para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel De la tribu de Aser Ya muy avanzada en años De joven había vivido siete años casada Y luego viuda hasta los ochenta y cuatro No se apartaba del templo Sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día Presentándose en aquel momento Alababa también a Dios Y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor Se volvieron a Galilea A su ciudad de Nazaret El niño por su parte iba creciendo Y robusteciéndose lleno de sabiduría Y la gracia de Dios estaba con él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno, este evangelio nos deja varias indicaciones Mensajes muy lindos Y yo acá anoté algunas palabritas que me llamaron mucho la atención En este evangelio empieza que dice Cuando se cumplieron los días de la purificación O sea, eso significa cuando María ya se recuperó del parto Que en la ley decían que eran 40 días que debían esperar Para presentar al primogénito a Dios en el templo Presentación Es una de las palabras que escribí Es poner al niño en manos de Dios Y nosotros también tenemos que presentarnos con Jesús Hay que ponernos en sus manos Entregar nuestra vida día a día al Señor Esa es nuestra presentación diaria que debemos hacer al Señor Otra de las palabras que anoté al leer el evangelio fue la obediencia La obediencia que tuvo Simeón y que tuvo Ana Que ya eran dos personas mayores, adultas, viejitos ya Simeón le había dicho el Espíritu Santo De que no iba a encontrar la muerte hasta que lo vea el Mesías Y hay una parte que dice Impulsado por el Espíritu fue al templo Impulsado por el Espíritu ¿Cuántas veces no el Señor nos está diciendo ¡Oh! ¡Reaccioná! ¡Hijo! ¡Acá estoy! ¡Haz esto! ¡Haz lo otro! De mil maneras nos está diciendo el Señor ¿No? Hay cosas que a veces no queremos escucharlas Pero bueno, somos personas humanos que tenemos ese Por ahí nos queremos hacer para atrás Pero dejémonos impulsar por el Espíritu Dejémonos impulsar por el Señor ¿Sí? Escuchemos ese llamado Y acatemos, seamos obedientes como Simeón y como Ana Simeón cuando se sintió impulsado fue al templo Lo conoció Jesús ¿Y qué hizo? Jesús alabó Alabó, alabó, alabó Lo levantó en sus brazos Y también dijo Que es signo de contradicción ¿Qué significa eso? Y bueno, Jesús vino, se hizo hombre Creyeron algunos, otros no creyeron Fue un momento en que fue una contradicción para todas las personas Creer, no creer, la fe Está intacta en nosotros o no está intacta Seguimos todavía dudando de que Jesús está con nosotros De que Él vino, se hizo carne Que se sufrió, padeció ¿Seguimos dudando de eso? Creo que no tendríamos que dudar Porque Dios nos está diciendo en todo su evangelio En toda su Biblia, en todo ese libro Nos está diciendo que nosotros no estamos solos Que está Él siempre acompañándonos ¿Sí? Y debemos ser obedientes como Simeón y como Ana Y después aparece Ana Y anoté alabanza y proclamación Alabanza porque Ana siguió alabando Y proclamando porque dijo que Él era el Mesías El que iba a liberar ¿Sí? También Simeón dijo que Jesús iba a ser la luz en el mundo ¿Sí? Dejemos que esa luz nos invada Dejemos que Jesús invada nuestras vidas Y que salgamos a proclamar y a decirle A aquel que está caído A aquel que está triste A aquel que está abatido por sus problemas De que le entregue todo al Señor Que Él sabe Él es nuestro protector Nuestro médico divino Nuestro sanador El consuelo que necesitamos Y no sé si se dieron cuenta Que en este evangelio está Dios en el templo Jesús siendo un bebé Y el Espíritu impulsando Está presente la Santísima Trinidad Y así que sea en nuestro día a día Que esté presente Que Dios nos reciba Como siempre nos recibe Con sus brazos abiertos Que Jesús nos guíe con estas enseñanzas Y que el Espíritu nos impulse Así que qué lindo mensaje Nos está dejando el Señor hoy día Nos pongamos a reflexionar Abrimos nuestro corazón Dejamos que Él nos invada Con tanto amor Y le entregamos nuestra vida Nos pongamos a reflexionar sobre eso Nos estamos viendo Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor